Este día queremos elaborar un desinfectante para limpieza y vamos a hacerlo de una forma sencilla pero antes de eso necesitamos la seguridad personal y tenemos aquí algunos implementos que es necesario tomar en cuenta para la elaboración de ellos. Tenemos aquí una gabacha, unos guantes, tenemos una redesilla para el cabello, tenemos una mascarilla y unos lentes de seguridad. En este momento te voy a mostrar algunos de los implementos o materiales y materias primas que se van a utilizar para la formulación del desinfectante de piso. Tenemos algunos materiales de laboratorio como un bíquer donde vamos a hacer las mezclas, una probeta cilíndrica donde vamos a hacer mediciones también de líquidos y tenemos acá algunas de las materias primas que son fácilmente de conseguir. En alguna casa comercial se consiguen donde venden productos químicos industriales. Tenemos primero, en la fórmula tenemos el formol, tenemos también fluidol, vamos a utilizar la fragancia de lavanda, tenemos también el colorante azul y el agua destilada. Todos estos vamos a hacer ya posteriormente la mezcla para que ustedes vean como se elabora. Como primer paso para la elaboración del desinfectante de piso, vamos a medir las cantidades necesarias de cada uno de los ingredientes. En primer lugar, tenemos que mezclar el fluidol con la fragancia de lavanda y agitar en un frasco. Como segundo paso, vamos a disolver el colorante azul en una porción de agua y mezclarlo. Como tercer paso, vamos a agregar el formol a las mezclas anteriores y vamos a llevar a un volumen de 100 mililitros con agua destilada. Por último, mezclamos todo con un agitador hasta lograr una disolución completa de la mezcla. Es así como hemos terminado nuestro producto, un desinfectante para pisos. Te invitamos a que si quieres formar parte o quieres participar o especializarte en alguna área, te invitamos a que te acerques a la Escuela de Ingenierías ITCAFEPADE y conozcas nuestra oferta educativa.